Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy vamos a explicar cómo se colocan unas texturas en un casco. Vamos a usar unas cuantas técnicas, como siempre, algunos trucos para que aprendáis. Y vamos a usar la técnica de hacer las texturas con la malla, hacer las texturas con las UV y hacer texturas con procedurales sin tener que usar ninguna imagen. Vamos a hacer las tres técnicas para que veáis que hay varias formas de hacerlo, pero que siempre usa la técnica que, si vas a hacer un trabajo con un cliente, usa la técnica más rápida y que sea efectiva. Complicar las cosas pues no llegas muy lejos, ¿no? Yo selecciono esta parte del casco. Tener en cuenta que este casco, si lo quieren hacer, tengo un tutorial que he hecho el casco este modelando para que sepas cómo se hace. En este tutorial podrás ver cómo se modela este casco y así estar después a este siguiente tutorial, ir a este siguiente tutorial y comprender lo que aquí se está diciendo. Para hacer una textura con procedurales, lógicamente todo el mundo sabe, y los que no sepan, se hace aquí en el editor de propiedades de Blender a la derecha, en la parte de materiales, le doy a New, ¿vale? Y aquí te podrás encontrar un nodo que se encuentra a la derecha y este es el que va a identificar el color de la pieza que tienes seleccionada, ¿no? En este caso, si ponemos verde, se va a colocar verde, ¿vale? Bien, para complicarlo un poquito más, desde aquí no se puede trabajar porque estás muy limitado, ¿vale? Se podría hacer, pero es muy complicado. Entonces, Blender, aquí en Sadding, te da la opción de poder visualizarlo en la parte de arriba y en la parte de abajo una mesa de trabajo con el nodo completo. Todo lo que aquí se ve está justamente en el... es lo mismo que se ve aquí, pero de una manera más cómoda. Una vez que estamos aquí en este nodo, en este nodo le podemos dar, como muchos sabéis, le podemos dar metálico, le podemos dar rugosidad, le podemos dar efecto barniz, brillo... Vamos a generar otra textura para llamarle... le vamos a llamar aquí New Linea, ¿vale? Si te das cuenta, ya tengo dos texturas dentro de lo que es el editor de... en la mesa de trabajo de las texturas. Pero solo una se me está viendo. Para que se me vea esta que tengo yo aquí, vamos a entender un poco cómo funciona. Si yo quiero poner las texturas en una malla, yo puedo seleccionar directamente estas partes de aquí, ¿vale? Y me voy a donde pone Líneas, y se dan cuenta Líneas Blanco. Yo le digo ahora Asignar, y ahora me va a dar dos colores. Vean que me da dos colores. Esto es una manera de texturizar. Si tu malla la has preparado conscientemente y te lo permite para tú poder hacer dentro de la malla algunas formas complejas, pues ya te has quitado un trabajo de encima. Porque a veces controlar las UV es un poco más complejo. Porque las UVs pueden deformarnos. De todas formas lo veremos ahora. Vamos otra vez a A. Si yo selecciono A y vuelvo otra vez a Material, le digo Asignar, se me va a quedar todo igual. Perfecto. Hay unas líneas rojas que me cruzan todo el modelo. Vale, esto se llama las UVs. Si no entiendes lo que es una UV, yo te recomiendo que fueras este tutorial donde te explico cómo funciona una UV, cómo se coloca, y así puedes entender mejor todo esto. Vale. Bueno, si me voy al panel de UVs, me voy a encontrar la UV ya posgenerada, ¿no? Abierta y generada. Aquí voy a poner la palabra WAN que ya la tengo aquí. Un nombre. Puedes hacerlo de un programa fotográfico como el Jim. ¿Vale? Le pones un fondo negro y las letras en blanco para poder hacer una máscara. Y ya te va al río, ¿no? Entonces, la máscara que yo quiero hacer aquí va a poner el número de WAN, lo voy a poner aquí. Y en este lado también. ¿Vale? En los dos lados. Además de poner el nombre este de esta marca o lo que quieras poner ahí, voy a hacer una línea central, ¿vale? Pero que no va a ser como una foto, va a ser de manera procedural. Y así lo podemos entender. Lo primero que voy a hacer es ordenar la UV para tenerla ya bien hecha, ya que estoy aquí. Yo selecciono en modo arista. Fíjense que yo selecciono de modo arista. Selecciono de aquí a aquí. Y yo selecciono también de aquí a aquí, por ejemplo. Y le voy a decir la U. Y aquí abajo donde pone Marsing, creas las marcas. Y me atrevo a quitar esto. Me voy a atrever a quitar todo esto. A ver si no me perjudica. Y U. Clear Sim para limpiarla. Y aquí se me borró esta. O no la seleccioné correctamente. La U y la Marsing. Ahora si yo selecciono la A y le doy a la U. Le doy a un RAM. ¿Vale? Él se me va a actualizar. Vean que tiene estas dos piezas aquí. Correspondiente con los cortes que he hecho. Es decir, estas dos piezas que se me han generado aquí han sido porque esta es una. Esta es otra. Y esta que corre por aquí en el centro sería esta. Si yo quiero poner el texto de One en la parte de aquí para que no se me deforme, vamos a ver un truco muy fácilmente. Para cargar esta foto que yo tengo aquí. Te vas aquí y la abres, ¿no? Para ver cómo se está viendo en el visor. Esta la pones para el visor. Para que se proyecte nuestro objeto debemos, ¿vale? De ir a Sadin. A la mesa de trabajo. Y en la mesa de trabajo debemos de decirle que queremos que se abra la foto. Es decir, le tenemos que decir a Blender Oye, necesito que la foto que tengo en la UV se me vea justamente en el objeto. No en la UV. Porque recuerdo que la UV es una proyección de lo que es la forma que tenemos aquí. Pero no es la malla. ¿Vale? Pues entonces, para que se me dé reproche en la malla lo que se me proyecta en la UV hago una copia por decirlo así o un mirro no sé si llamarlo mirro o una reflexión de lo mismo. Yo digo Shift A me voy a vamos a hacer un como es una imagen voy a abrir Textur y le voy a decir Imagen Textur. ¿Vale? También necesito que se me una a este nodo con Control T ¿Vale? Estas dos opciones. En este tutorial de aquí arriba te enseñaré cómo se usa el nodo Granger que es el nodo que estoy usando aquí para hacer los atajos ¿Vale? Para que sepas cómo se activa ese nodo y que te funcione el Control T ¿Vale? Bien ahora yo aquí abro la imagen que tengo guardada he abierto la foto y le voy a decir que no me la repita ¿Vale? Aquí en la parte de Repeat le voy a decir que sea extendida que no me la repita que solo se haga una vez sola. Vamos a ver aquí en Base Color cómo se vería y no aparece en ningún lado no aparece porque la V no está centrada ¿Vale? Vamos a la UV y esta no es la parte que me interesa colocar si tú quieres ver cuál es la parte que realmente te interesa tú puedes coger y seleccionar esto por ejemplo vamos a verlo aquí y ves que si yo selecciono todo esto ves la pieza que se me... la pieza que debo coger la que está aquí si yo aprieto la A vean que es esta la pieza la que necesito entonces esto yo lo puedo o poner fuera si quiero no me es indiferente porque no lo necesito tengan en cuenta lo puedo poner fuera porque solo voy a usar la UV para lo que es la palabra One ¿Vale? entonces por eso lo puedo hacer pero si esta UV la puedes utilizar para muchas texturas no podrías hacerlo pero en este caso sí yo cojo la G y fíjense como ahora sí se me ve ¿Vale? si yo ahora vamos a ir un poquito más grande para ver esto yo le digo ahora rotación vean que yo la UV la puedo rotar siempre en esta opción porque si lo haces en esta opción no puedes seleccionar bien ¿Vale? se seleccionarían los vértices por decirlo así de la UV que no son los vértices de la malla fíjense que si yo tiro esto aquí que aquí no pasa nada entonces no es la malla es lo que es la proyección me voy a esta parte para poder seleccionar las islas enteras y lo coloco ¿Qué ocurre? ¿Por qué se hacen las UV? ¿Por qué se cortan? porque si no lo corto probablemente cuando voy a hacer la UV se me va a estirar todo el test es decir vamos a intentar hacerlo exagerado a ver en este caso me lo va a hacer perfecto porque la UV está bien recortada pero cuando la UV no está vamos a ver si en este caso me lo hace a ver en este caso no me lo hace bien pero bueno lo que quiero decir es que si la UV en este caso está bien recortada si la UV no estuviera bien recortada con su isla bien hecha y demás lo más probable es que esto se me estire que en la parte de aquí abajo se quede esto más estirado se quedaría una cosa vamos a simularlo para que ustedes veáis cómo se quedaría que daría este aspecto ¿por qué? porque como es una proyección ¿vale? la proyección estaría mal hecha ¿y qué hace? pues intenta adaptarse como puede entonces es importante en las partes curvas de un objeto un casco es algo un poco complejo de modelar de texturizar porque tiene esa forma redondeada y hay que usar hay que cortar bien por donde la UV va a funcionar mejor en este caso no se me deforma vean que se me queda perfecto si yo quiero que esto se me proyecte en la parte de allá simplemente con coger la otra pieza vámonos aquí yo lo hago de esta manera hay muchas maneras pero bueno para que los que estén empezando se puede hacer con un mirro se puede hacer de mil maneras porque lo he hecho de mil maneras esta es una manera que les voy a decir yo lo coloco justamente encima ¿vale? y evidentemente está en el sitio colocado vean que está justamente encima es el lado opuesto y vean como que está en el mismo sitio y ya tengo lo de One realizado fíjense que para que esto se vea lógicamente aquí en Sadding si yo lo quitara no se vería ¿vale? tengan en cuenta eso que tiene que estar bien en algunos casos en este caso les voy a explicar algo muy importante para que veáis que esto pasa mucho también en algunos casos donde hay dos UV en este caso si te vas aquí a la parte de esta de aquí ves que hay una UV si hubieran dos UV y yo desconectara esto lo más probable es que esto no me funcionaría ¿vale? porque necesitas decirle que UV es la que estás usando ¿vale? si yo por ejemplo ahora quito esto lo más probable es que no pase nada porque ya solo tiene una UV y identifica donde está es decir yo hago así y lo quita y sigue estando no se va a borrar ¿vale? vamos a ver si más adelante poniendo más nodos me va a funcionar yo creo que así me va a funcionar bien esto lo vamos a utilizar para la siguiente textura si quieres hacer una UV diferente te vas aquí a más seleccionas aquí te vas a esta parte de aquí y vamos a generar por ejemplo otra UV U vamos a ponerle MarcSync ¿vale? para que tú lo entiendas le damos A y le decimos que U vamos a decirle una proyección de la imagen vean como me lo recorta ahora ¿vale? bien ahora tengo la UVC001 y la UVMAP ¿vale? en este caso una no me funciona vámonos aquí para que veáis cómo funciona fíjate que ahora si yo conecto esto aquí no debería de funcionar porque no sabe qué UV es la que tengo que utilizar para decirle a Blender desde qué UV quiero que se me proyecte la imagen le digo Shift A me voy a UVMAP ¿vale? en input ¿vale? UVMAP le digo que quiero la de arriba la que tiene la que está bien recortada y la conecto y debería funcionar si yo ahora le cambio a la otra lo más probable es que no funcione porque si vamos aquí vemos que esta es una UV y esta es otra UV ¿vale? son dos UVs diferentes espero que se haya entendido si no ya te digo en el tutorial que les comenté antes de las UVs puedes que lo entiendas un poquito más y ahora mismo con que entender que la UV principal es la que me interesa y entender de que cómo funciona a la hora de poder ponerlo aquí en Sadding pues con eso me conformo porque es lo que queremos hacer que se vea esto perfecto si quieres ponerlo más abajo lógicamente pones así y vamos a seleccionar las dos UVs con Shift y el botón derecho y la G y hacia arriba y la coloca donde te interese ¿vale? vamos a quitar esta raya que no está correcta vamos a decirle la U y vamos a decirle ClearSim bien tenemos ya nuestra parte puesta vamos a hacer la raya del centro para eso nos vamos a Sadding y evidentemente aquí si tenemos que utilizar esto evidentemente para hacer eso vamos a desconectar de momento esto ¿vale? después lo rescatamos ya sabemos que esto es el número fíjense ustedes que ahora dentro de esto vamos a hacer otra textura sin la necesidad de hacer dos texturas sino con una misma textura ¿vale? esta la vamos a eliminar sí vamos a Shift A vamos a convertir en Color Ram el Color Ram lo vamos a relatar de manera que nos haga la raya para que nos haga la raya necesitamos cuatro este lo vamos a colocar vamos a poner esto en el centro y después ya lo ubicamos ¿vale? bueno vamos a colocar este este le ponemos en blanco para hacer vamos a hacer una máscara ¿vale? vamos a fabricar una máscara desde Blender y este también ¿vale? aquí lo vamos a poner como esto mide de 0 a 100 o 0 a 1 la mitad vamos a dividirlo entre 3 y sería la primera tiene que estar en 0.33 y la segunda en 0.66 entonces la primera sería esta aquí voy y me digo 0.33 y se me posiciona aquí y la segunda sería en 0.66 a esta esta aquí le vamos a decir en negro necesito que me marque en lineal si no lo cambiamos a Eraser que yo creo que se puede cambiar a Eraser después lo vamos a poner aquí y esto lo vamos a poner aquí bueno esto lo que voy a hacer es que me haga una franja y una línea recta para que se vea y ver como se va está trabajando lo podemos hacer así de esta manera si quieres y todavía no vemos nada porque necesitamos darle órdenes a este Color Run vale seguramente que esta franja blanca está cubriendo todo pero lo negro está perdido dentro de lo que es el espacio vamos a rescatarlo para rescatarlo bueno una vez que tengo ya el Color Run solucionado no se me ve nada porque no no está todavía tenemos que dar la orden la orden se la tenemos que dar desde atrás para decirle en qué eje quiero que se me mueva voy a Shift A y yo quiero que se me mueva en el eje X vale que es este nodo de separación de los tres ejes en Shift A si no lo has visto Converter y en aquí para separar los tres ejes X y Z en este caso le voy a decir que me lo separe en el eje X luego voy a conectar aquí en medio necesito un nodo de matemáticas para que me dé una operación de escala para poder escalar lo que es la línea que se me va a generar para eso yo lo que voy a hacer es Shift A voy a conectar esto de aquí para que veáis cómo se va proyectando esto vean cómo se va proyectando y se dan cuenta algo muy importante se me está quedando todo descolocado todo cuadriculado y eso es porque te lo tengo en la UV y él está diciendo que la UV de antes está cortada de esta manera por eso no me coinciden estas coordenadas pero no se preocupen porque vamos a ir a Objetos lo vamos a dejar en Objetos y lo vamos a poner en la parte de aquí abajo y vean cómo ya la línea se me está poniendo aquí vean que yo desde que le puse un objeto ya él se me está quedando ahí para centrarlo de alguna manera aquí voy a poner uno de escala porque lo quiero el de escala es una orden de matemáticas que quiero poner el de escala para yo poder modificar esa línea es decir si me voy aquí a Converter no sería necesario porque la línea si te gusta sí está bien pero para tenerla para tenerla para el futuro sería yo me voy aquí a Converter y busco en Vector Mat es decir es un vector de matemáticas que me va a permitir hacer varias operaciones me voy a la de escala y si se dan cuenta aquí puedo hacerlo más grueso o más estrecho entonces puedes trabajar con esto un poco me gusta esta línea pero ahora quiero centrarla para centrarla le voy a decir 0,7 a ver si me lo centra vale con 0,7 lo había probado que es centrado y aquí bajo en el eje X les dejo 1000 y esto era igual que ponga 0 porque le estoy diciendo que solo se me mueve en el eje X si yo le doy al eje Y lógicamente se me tiene que mover en otro eje que no es el correcto que es el eje Y y si es en el Z pues en el eje Z por si queréis hacer otras formas para que lo veáis podemos hacer un montón de formas con estas líneas que les he generado yo para que ustedes podáis hacer también sus propias texturas desde el casco vamos a hacer la que yo quería la de Y y vamos a complicarlo porque quiero que aprendáis también a usarlo bien pues ya tenemos esto centrado y quiero que en el borde tenga unas líneas de otro color selecciono desde aquí o sea selecciono todas estas nodos control D y lo duplico voy a conectar en la parte de aquí y voy a explicar por si no lo han entendido como está esto esto sería primero tengo el principio para que se me refleje la textura después tengo el color rank que es el que me va a decir que me va a marcar la línea vean que esto es negro y esto es blanco con esto hago la línea después le digo que la quiero en el eje X para decirle a Blende oye sí tengo la línea sé cómo quiero el color de la línea pero no sé en qué eje la quieres pues se lo indico lo quiero en el eje X pero Blende te sigue preguntando oye ¿quieres hacer una escala o quieres hacerlo como te lo doy yo? yo le digo no, no, no yo quiero dirigirlo con una escala hacerlo más grande o más pequeño y le pongo un nodo de escala ¿vale? entre los dos y después en esta parte de aquí controlo la distancia de un lado a otro es el Mapping que es donde quiero que se me presente lo que es la línea y aquí en objeto le estoy diciendo que no me use la V para que no me la sobrepongas con la que tenía ya hecha pero que me la haga a razón del objeto ¿vale? si depende de la forma del objeto que me lo haga y entonces ya me genera la línea perfecta si esto lo hacemos desde la V aunque cortes la V siempre se te va a quedar mal porque es muy complejo que se te quede bien una línea recta dentro de una curva se puede hacer pero lleva mucho trabajo dejar la recta con las V ¿vale? tendrías que estar trabajando las V de alguna manera para que se quede perfecto la manera más rápida es hacer de objeto ¿vale? fíjense como yo ahora voy a Shift A le digo matemáticas este nodo es para unir ¿vale? 2 voy aquí y aquí le doy multiplicar para que se me multiplique para que se me quede bien ¿vale? y vean que no pasa nada no pasa nada porque tengo que ir moviendo esto fíjense como yo ahora vamos a trabajar un poco esto así para que se me quede recto totalmente le vamos a dar Clam para que me lo copie recto y vamos a ver si podemos ¿vale? aquí tenemos una línea y aquí lógicamente vamos a hacerla igual vamos a ponerle 7 para verla bien y aquí vamos a trabajarle también la línea exacto vean como he generado dos líneas ahora tengo dos líneas si quieres si te gusta así perfecto pero hay una cosa muy importante de todo esto es que ya tengo tres colores tengo el del centro lateral y el blanco es decir ya puedo tengo máximo control en todo esto ¿cómo lo controlo? pues fíjense fácilmente ya el nodo este de alguna manera no me funciona porque el nodo de multiplicar cuando tú lo utilizas te convierte todo en gris gris y blanco o sea negro y blanco en este caso como está aquí pero si yo le doy color a esto supongamos que yo ahora cojo el color este y lo pongo en azul no me da color azul me lo va a tirar en gris ¿vale? porque identifica que este color es en esta gama de grises ¿no? bien para hacer eso yo puedo quitar este nodo ¿vale? y puedo así y puedo decirle que me dé un nodo de color ¿vale? para convertir eso a color es decir en vez de conectarlo aquí en el factor lo conecto aquí y este lo conecto aquí aquí lo conecto aquí y aquí le digo multiplicar ¿se acuerdan? para que lo hiciera bien vean ahora la diferencia fíjense como puedo yo trabajar esto ya perfecto es decir ya tengo tres colores tengo que quiero hacer este color igual que aquí simplemente yo selecciono aquí me voy al color del X control C ¿vale? le doy a intro me voy al negro de aquí y le digo aquí mismo control V y ya tengo lo de afuera coloreado vale ahora quiero cambiar el color de la parte gris lo que voy a necesitar es voy a poner esto al máximo lo que voy a necesitar es cambiar el color pues voy aquí y le digo que lo quiero a lo mejor vamos a ver lo quiero en rojo vamos a poner en rojo a ver que tal que tal funciona y a ver que código era para hacerlo igual control C y aquí también lo mismo control V intro y lo tenemos bien una vez que tenemos esto realizado fíjense como esta parte del centro sería esta parte de aquí le he dado multiplicar le he dicho multiplicar ¿vale? le he dado clan para que se me defina y de alguna manera aquí está más intenso este que el otro vamos a intentar solucionar esto vale esto viene dado por el de arriba vamos a intentar solucionar esto un poco vale para que me lo marque un poquito más vale ya sé por qué es porque fíjense como que este color vamos a buscar esto para que se vea la línea este color está más este blanco no es blanco si yo le pongo F F F cuatro veces va a ser blanco ¿vale? y lo tenemos tenemos la línea y las dos líneas pero quiero quiero complicarlo un poquito más quiero llegar un poquito más lejos y vamos a hacerle una sombra una sombra por aquí y una sombra por aquí ¿vale? para eso vamos a ver cómo podemos controlarlo y lo quiero vamos a ver si aquí me permite hacerlo le doy uno más y lo voy a poner en negro vale lo voy a poner en negro vean vean esa sombra que la tengo aquí y se la voy a poner aquí exacto se la pongo aquí ¿vale? lógicamente para que esa sombra se quede más marcada vamos a ponerle un otro nodo de blanco un FFF y se la vamos a pegar para que me respete el rojo ¿no? y se la vamos a poner un poquito así exacto fíjense cómo estamos haciendo esta opción vamos a hacerlo aquí también es decir que vamos a poner otro nodo sería también hablamos FFF no vale no sé por qué no me lo pilla y aquí vamos a ponerle otro negro este de aquí y se lo ponemos negro y hacemos lo mismo vamos a hacer que esto y se dan cuenta parece dar la sensación de que tiene una sombra como en algunos cascos esto podemos hacerlo así fíjense que capacidad y estamos disimulando un poco la sombra de alguna manera yo creo que esto de alguna manera pueden hacer muchísimas opciones y ahora dice ustedes oye y dónde está lo que es la parte del número para la parte del número habíamos hablado de que necesitamos hacer un mezclador con este mezclador con control D me voy a volver aquí y le voy a decir otra vez te acuerdan que esto estaba ya hecho ya antes me voy a la segunda parte y se me tiene que ver reflejado que ocurre que aquí lo tengo con multiplicar pero si yo le digo ahora que me lo añada me lo debería añadir y me lo añade en blanco me lo puedo poner el color que yo quiera en realidad está en blanco pero lo puedo poner en azul lo puedo poner el color que yo quiera poniéndolo aquí un color ran y demás bueno pero blanco me parece que me gusta vean como el casco lo hemos realizado con varias texturas y además vamos a intentar pues darle un poquito de brillo en realidad yo lo bajo en Rownes y fíjense la calidad que estamos obteniendo en este este casco vale mucho más complejo y mucho más de alguna manera me gusta más bien vamos a hacer una opción esta parte de aquí abajo lógicamente debe de tener otro color esto lo hacemos rápido vamos aquí voy a ver si selecciono desde aquí abajo con la vámonos a layout para hacerlo mucho más fácil vamos a a caras vamos con control más a ver si se selecciona esto control más y hasta ahí a este le vamos a dar otro color esta es otra técnica vamos a los colores y le vamos a poner yo lo voy a poner en metálico si ustedes quieren lo voy a poner en metálico voy aquí y digo y a este tono desde aquí mismo lo puedo hacer vamos a hacer un mensaje para que lo veáis voy a coger ponerle un pelín más de oscuro y además voy a coger el metálico y lo voy a subir para que sea brillante y le voy a bajar el Rownes con esto lo que consigo es fíjense ahí si ustedes lo ven con esto lo consigo lógicamente no está funcionando porque no lo he asignado este metal no lo he asignado lo asigno y ahora si fíjense como se me está quedando el material vamos a poner aquí este material viscera y vamos a ponerlo en negro vale vamos a poner un tono así negro más o menos creo que le puede ir bien si y ahora vamos trabajando un poco eso bien ahora lo que voy a hacer es que el cristal vamos a ponerlo de otro color para que el cristal sea de otro color vamos a coger vamos a seleccionar esta es otra técnica para hacer textura voy a seleccionar todo esto que está aquí vale selecciono todo esto le doy control con shift alt para seleccionar la parte de afuera lo volvió a seleccionar bueno volvemos a seleccionarlo y lo que voy a hacer importantísimo le doy a la barra del teclado numérico y aquí atrás también tengan en cuenta porque si no no vamos a hacer la transparencia vale ahora voy a añadir y voy a decir ahora cristal por ejemplo voy a llamarle cristal para entender a este le vamos a bajar un poco el tono y lo que vamos a hacer es para que se vea el cristal vuelvo otra vez el teclado numérico la barra para que se vea el fondo ven que no es transparente no funciona pues para que funcione debemos de ir aquí abajo y lo tienes que poner el opaco lo pones en en alfa blend vale y este lo pones en alfa has en alfa hashead y después vamos a darle asignar para que se asigne el material y vean como todavía no está porque necesito trabajar el york que es la intensidad esta vamos a quitar esto para que lo veáis como se trabaja y vamos a darle alfa para que sea más transparente ven con mucho o poco vamos a ponerlo así bastante y vamos a ponerle esto y que sea la transmisión perfecta exacto se vea un poco así a lo mejor de la transmisión lo tenemos lo tenemos pero vamos a complicarlo un poquito más porque no es esto lo que yo quería que vieran vale sino quería que vieran como funciona y como se hace en Eevee lo que es el cristal lo siguiente que voy a hacer es esta parte voy a hacer que tenga tres colores para ello me tengo que ir a la parte de esta que a veces hace tiempo no la toco pero se hace aquí la parte de la iluminación vale se trabaja aquí Shift A nos vamos a shader aquí siempre se trabaja con shader vamos a Mix shader vale vean que todas las uniones son verdes vale vamos a coger en el shader un mezclador vamos a ponerle aquí abajo Shift A necesito que se vean los reflejos de otro color lo que voy a intentar conseguir es un poco el efecto cuando la gafas de ciclista un poco ese efecto a shader voy a darle un Glossy me gustaría que se fuera un Glossy y después aquí vamos a darle con Shift A un Color Run para darle los tonos voy a elegir tres tonos voy a elegir aquí tres tonos diferentes voy a poner verde por ejemplo aquí vamos a ponerle rojo y aquí vamos a ponerle azul un poquito así un poquito así para que se vea ese tono y este verde a lo mejor en vez de verde voy a poner amarillo bien lo tengo no está haciendo nada no está conectado lo voy a conectar no hará nada lo que hará es colocar utilizará el central este de aquí o una mezcla entre todos lo que vamos a hacer es vamos a darle una orden para ello vamos a decirle que a medida que yo pase esto así se me vea de una manera yo lo voy a hacer en el eje Z para eso necesito decirle en que eje lo quiero que se me vea para ordenarle Shift A convertir le voy a decir que me trabaje los ejes yo lo voy a hacer en el eje Y por ejemplo vale y aquí en la parte de aquí con Shift A me voy a Input y le voy a decir que me dé un Textorio Coordinate para que decirle desde donde quiero yo lo quiero que lo haga desde la cámara vale y si lo hago desde la cámara vean como que si yo bajo o subo me va a cambiar el color de hecho vean como baja como lo trabaja vamos a hacer una cosa para que se vea un poco predomine el color rojo vamos a poner aquí rojo también y así predomina este color vale vamos a darle bueno casi mejor que en el eje X me gusta más casi mejor que en el eje X me gusta más pero está está muy muy marcado ¿no? este tema para hacerlo mejor vamos a darle un poco a esto y vamos a hacer aquí vSpline vale pero se me queda así de esta manera esto no es la manera que yo quiero vamos a hacerlo en objeto a ver que hace tampoco vamos a hacerlo en la ventana no es el que me vamos a hacerlo en reflexión vale está muy marcado vamos a hacerlo así y vean como él se me va moviendo dependiendo de la vista a ver si lo hago en la generada parece que en generada se queda bien también vale tiene este color vean el color que tiene lo vas moviendo a medida lo que pasa es que se queda marcado siempre un poco esta forma como se queda la gafa vean como tiene ese tornasolado dependiendo de como le de pues se me ve esa forma vamos a hacerlo vamos a directamente conectarlo aquí a ver que hace bueno vean como tiene esa forma esos colores cuando le doy o se ve de una forma a otra si consideras que el color azul lo tienes que tener rodarlo o hacerlo un poco más rojo o a lo mejor la gafa que se vea solo en destellos pues mínimos en amarillo y demás puedes hacerlo pero vean como ya él está trabajando y hace esos destellos incluso se lo puedes ampliar aquí le puedes hacer que eso se amplíe un poco le das un poco de margen y lo tienes realizado nos faltaría la parte esta de aquí abajo que la puedes colocar de algún color normal yo lo pondría en negro incluso no sé si aquí tenemos ya un negro realizado no vamos a hacerle uno nuevo yo le pondría un negro como goma por ejemplo le bajaría el negro así a lo mejor bueno lo podemos poner incluso en azul oscuro vale podemos hacerlo en este azul y bajarle un poco el tono para que no sea todo el mismo color y para que sea sensación más gomosa yo lo que voy a hacer es voy a coger este voy a poner en negro y lo voy a activar un poco este de aquí así lo doy un poco en tono más más de goma me gusta más esta parte se utiliza para hacer pieles y demás ya sé que la luz refleje diferente pero bueno me gusta el resultado que tiene con algunas texturas aquí por ejemplo vas cambiando de color aquí lo podemos poner negro si quieres o del mismo color también no y ya tendríamos un poco pues esta parte también la puedes hacer en roja y en este caso selecciono estos cuatro shift más voy a seleccionar con el con esta voy a seleccionar el B lo que quiero es seleccionar esta parte de aquí con la B hago así selecciono esto no me vale porque estoy seleccionando todo voy a hacerlo con las caras B y B para seleccionar todo esto y darle un color voy a ponerle otro color metal y le vamos a decir bueno podemos utilizar el otro metal que teníamos por ahí o generamos uno nuevo asignamos vamos a ver cómo se está viendo ese brillo rágicamente y en metal y tendríamos la pieza esta ya realizada de alguna manera vámonos a ver aquí a ver qué está qué tal se está comportando y lo tenemos más o menos tenemos un casco ya realizado coloreado y puesto las texturas nos faltaría esta parte de aquí nada más esto sí lo voy a poner vamos a ponerlo en rojo a ver qué tal puede ir bien y tenemos nuestro casco realizado en principio lo que quería que entendieran era la parte esta de aquí que es un poco más compleja que necesitan saber cómo se pueden mezclar las texturas y demás el pego de los cascos que hay por ahí que hacen las sombras y demás y lo de las gafas también que es algo que también quería comentar para que veáis que también se puede pues hacer que la luz se refleje en las gafas de alguna manera muchas gracias compañeros espero que haya que este tutorial les funcione para sus texturas a partir de ahora que puedan hacer nuevas texturas y darle nuevas ideas y nos vemos la próxima semana